Hola, soy Mónica, energizándote para que tú estés fit, en forma, saludable, libre y feliz. Como quiero a Venezuela, a quien le dedico este video, mi querida y adorada Venezuela donde yo vivo. Vamos a pasar de la indignación a la transformación, con resistencia, porque tenemos que ser perseverantes, porque tenemos que tener resiliencia, muy importantes, estas dos cualidades. Y quiero darte tres tips para que todos hagamos algo donde quiera que estemos. Número uno, puedes crear tu video, audio, texto, foto, algo para replicar, ya que sabemos que los medios de comunicación no son libres, muy importante. Número dos, puedes hacer una diferencia en tu ciudad, en tu pueblo, en tu calle, en una manifestación más pública, pero te recomiendo, les recomiendo a todos, incluso a mí, a no ir en contra de algo, sino a favor de todo lo bueno. Si bien a veces retuiteamos cosas que son muy negativas, es una forma de justamente ir burlando la censura, digamos que informando a la gente de lo que sí ha sucedido, han sucedido cosas graves, terribles, de personas que se han arriesgado y han muerto por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros padres, por las generaciones que vienen, realmente indignante todo esto. Entonces vamos a transformarnos en algo positivo y constructivo. Tal como dice Madre Teresa de Calcuta, en lugar de ir a concentraciones en contra de la dictadura, en contra del mal, en contra de lo que es guerra, vamos a ir a favor de la libertad, a favor de la democracia, a favor del bien, a favor de todo lo que es elevado y de energía positiva, constructiva, amor, paz, medicinas, comida, todo lo que queremos, abundancia, ¿ok? Muy importante. Y lo que necesitamos también. Muy bien. Y número tres, aparte de hacer esto, yo te diría, por favor, apoya los movimientos que ya existen, sean políticos o no, vamos a ir uniendo fuerzas, vamos a apoyarnos unos a otros para ser venezolanos, porque al final todos somos uno, al final todos somos iguales y queremos lo mismo. La verdadera regla de oro de Jaime de Toledo es, lo que quiero para mí, lo quiero para ti. Y eso se refiere a salud, amor y abundancia, básicamente. Así que con esto te dejo y te digo, cero excusas para no hacer algo donde estemos. Con cariño, Mónica Sancio, a la orden. Namasté.